Bueno, 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 el día de hoy, el día de hoy tengo el gusto de ser el anfitrión. Mi nombre es Gustavo Chirinos, vengo de Lima, Perú. Estoy muy feliz, muy contento de estar el día de hoy abriendo esta sala y siendo el host, siendo la persona encargada de llevar un poquito la armonía de este espacio de mentalidad corona que vamos a tener el día de hoy, con un invitado súper especial. De hecho, es un invitado súper especial. Pero antes de mencionarlo, de invitarlo a la sala para que nos comparte un poco su entrenamiento, quiero que por favor nos tomemos 30 segundos, así 30 segundos a reloj, 30 segundos, para que nadie, 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 nadie se pierda este espacio. Que nadie se pierda este espacio. Una de las habilidades más importantes en el Network Marketing, por si no lo sabían, es la habilidad de promover eventos, la habilidad de promover eventos. Así que si hay personas en tu organización que llevan un mes o menos de un mes y que no se han conectado todavía a estos espacios, yo les recomiendo que estos 30 segundos que nos vamos a dar, lo utilicen para que ellos puedan ingresar a la sala lo más pronto posible. Sí, vamos a darnos 30 segundos, mientras tanto quiero jugar aquí con una cosita en la computadora y tener algunas cositas listas. Entonces, 30 segundos, 30 segundos y vamos a promover, vamos a promover por los chats. Ok, ok, ok. Ya estamos casi listos. Muy bien. Chévere. Bueno, recuerden que también estamos transmitiendo por Facebook a partir de este momento, ¿sí? Así es que las personas que están conectadas desde el Facebook también se pueden conectar a este espacio de entrenamiento. Bien, mire, una de las cosas más importantes que vas a descubrir en tu camino a Sino Network Marketing es la inspiración que vas a tener a través de las historias de otras personas, ¿sí? Cuando yo me uní a esta industria hace 7 años, recuerdo que asistí a un evento al día siguiente de haberme unido, donde escuché historias de éxito, ¿sí? Y donde yo sentí, yo sentí que si alguien lo había logrado, yo también lo podía hacer. Si esa persona era papá, mamá, empresario, empleado, universitario, y estaba teniendo resultados en eso que yo acababa de empezar, eso quería decir que yo tarde o temprano también me iba a lograr, ¿sí? Estas historias de éxito que tenemos en nuestros espacios de mentalidad coronar son supremamente inspiradoras, ¿sí? Y creo que nos marcan un poco también el camino, la ruta de hacia dónde vamos a ir si nos mantenemos haciendo cosas muy simples todos los días, ¿sí? Así que, bueno, el día de hoy vamos a tener un espacio importante liderado por nuestro diamante desde Nicaragua, César Flores, ¿sí? Ese ingeniero civil de profesión, una de las personas más rojas, ¿no? Y verdes del Network Marketing que he tenido el gusto de conocer en estos siete años, una persona con un corazón inmenso, él es padre, familia, un padre amoroso, un empresario exitoso, también actualmente está trabajando para una de las empresas más importantes allá en su país, y definitivamente tiene información contundente, contundente para nuestros negocios, ¿sí? A César Flores tuve la oportunidad de conocerlo hace unos meses atrás, y conversando con él la primera vez junto con Franquito Ramírez, me di cuenta de que este señor tiene un corazón inmenso, ¿sí? Tiene un corazón inmenso, y él me dijo, yo apenas empiece a meterle con todo el negocio, no paro hasta cansarte, y creo que los dos nos subimos de rango de diamantes en el mismo mes, creo, en el mismo ciclo, así es que definitivamente vamos a tener un espacio muy poderoso, ¿sí? Así es que, así es que, así es que, para darle harto cariño, ¿sí? Y que sienta el calor de todo el equipo de Next Level, vamos a ponerle un uno, un uno, un uno, un uno en el chat para recibir a nuestro diamante, César Flores. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. La sala es tuya, hermano. Feliz y contento en esta mañana, cierre de semana, viernes, donde realmente hay muchas actividades siempre, ya cierres para los que tenemos ahí, negocio, emprendimiento, trabajo. Realmente me siento muy agradecido esta mañana por el espacio que me están brindando, la historia del éxito. Realmente este día me siento muy feliz y contento, agradecido con Dios, con la vida, agradecido con el equipo corporativo que me está dando la oportunidad, las herramientas que el sistema nos da cada día, cómo acercarnos a las personas, cómo hacer esa unión, ver que hay muchos países conectados el día de hoy, veo Perú, Colombia, veo muchos países que están en América, hay Estados Unidos, tenemos gente en Panamá. Realmente son espacios muy importantes y valiosos para nosotros y para la gente, que realmente poco a poco uno se va apegando con la historia de cada una de las personas que presentamos. Si es una persona, tiene diferentes historias, verdad, que contar todo, tenemos diferentes procesos. Sí, agradezco mucho también ahí a mi profesor oficial, el ingeniero Franco Ramírez, cuando me dio la presentación, la oportunidad allá por febrero, y luego te veo el gusto y el agrado de conocerte a ti y a tus esposas en este tipo de negocio, lo que es el Mercado en Red. Un sinnúmero de líderes que realmente están aportando gran valor y ayuda, yo digo, a la sociedad, a la familia, y cómo tener una visión clara de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Realmente el corporativo, la verdad, son unas personas muy, muy especiales, el apoyo, el soporte que nos dan a todos los rangos, las capacitaciones que tenemos de lunes a viernes, los sábados, los días, sábados, son para mí días muy, muy especiales y agradecimiento, verdad, porque cada día aprendemos más. Voy a presentarle, verdad, mi nombre es César Augusto Flores Calderón, soy de Nicaragua, diamante de la compañía, gracias a Dios con el apoyo de un gran equipo que tenemos acá en Nicaragua y en Estados Unidos. Soy padre, tengo ya, yo siempre digo a las personas que ya ando en el cuarto piso, nunca pensé que iba a llegar tan pronto, pero a todos, siempre nos llega a esa etapa de la vida. Tarde o temprano, ya andamos en el cuarto piso. Soy de los padres, tengo dos hijos hermosos, una esposa bella, ingeniero de profesión y maestrador de empresa. Idealmente mi proceso, voy a contarles parte de mi historia del éxito, cómo he llegado a esta grandiosa compañía, cómo inicié en el web marketing, cuándo fueron mis primeros inicios. Y yo siempre cuento a las personas que emprender no es para calcular, siempre les digo yo a las personas, ¿por qué? Porque muchas veces cuando no tenemos, a ver si yo le llamo la escuela de la vida, cuando tenemos la escuela de la vida y realmente no nos conectamos con esas señales que nos envían, entonces realmente pues no vas a ver la oportunidad, ¿verdad? Yo siempre hablo de un, el tren de las oportunidades que pasa a medianoche sin avisarte. Realmente todas las personas estamos preparados para ver el tren de las oportunidades que te llega, te toca y si no estamos listos realmente perdemos esa oportunidad. Y todos los días el Señor, gracias a Dios, tenemos personas que nos envían a nuestras vidas y nos da esa señal, pero si no estamos listos para captarla, realmente otros sí la van a tomar. Yo me acuerdo en mis primeros años, ya en mi adolescencia, cuando hice mi primer emprendimiento, fue realmente ventas. Yo me acuerdo que estuve en un taller de costura con mi mamá, mi papá, teníamos allá fue por el año 98, 99, en esa época me tocó a mí tomar el liderazgo de un taller que tenía en costura. Mi mamá realmente todo el tiempo de eso ella vivió, nos crió. Yo soy el de seis hermanos, soy el cuarto, ¿sí? Yo soy el de seis hermanos mayores, pues cada quien con su tiempo diferente. A mí me tocó, ¿verdad?, la responsabilidad en su momento en la adolescencia de tomar el liderazgo y dirigir la microempresa, que aquí en Nicaragua le llamamos, de dirigirla a mi mamá alrededor de unos tres a cinco años y sacarle gran provecho y exponenciar. Me acuerdo que en ese entonces yo hacía la función de, nosotros decimos que hacemos de todo y menos nada. O sea, me tocaba a mí a veces coser por las noches, me tocaba dejar las ventas en la mañana, tocaba viajar a veces. Y realmente esa experiencia de la vida, hoy en día cada vez la vengo comprendiendo más a medida que el tiempo avanza, porque sé que el Señor, y gracias a mi mamá, fue muy orgulloso de ella, fue la que me fue enseñando paso a paso de cómo tenía que ir llevando la vida, emprender la vida, ¿verdad? Viajar a veces en la madrugada, viajar a diferentes países, porque viajábamos a diferentes países, El Salvador, la pueblo que viajamos también en Honduras, ¿verdad? Y en toda la región de Nicaragua, no parábamos en el tiempo entonces. Y esto fue una gran escuela de la vida, donde mi mamá, me siento orgulloso de decir que me enseñó. Lastimosamente mi mamá, hoy en día no está acá en la tierra, falleció hace unos seis años. Pero la lección que ella me dejó en la vida, un emprender realmente fue satisfactoria. Mi padre, otra persona que realmente es una persona que me ha ayudado a formar en el tiempo y es un gran consejero para mí, aún así, la edad que ella trae, cuando yo me encuentro con mi padre, mi padre siempre está pendiente y me da buenos consejos. Y hoy en día, cuando un consejo que te dan tus padres, yo siempre estoy pendiente, porque sé que te da mucho valor como ser humano. Y ya cuando tienes hijos, tienes familias, ya tu prisma, tu visión, comienza a ser de diferente ángulo. En ese proceso de la vida, de emprender realmente, pues no es fácil, realmente es fácil, muchas veces hacer muchas funciones en un taller de costura, te demanda mucho, tienes que hacer muchos proveedores, tienes que ver muchas cosas turísticas, tienes que ver un número de cosas. Entonces, ese para mí fue un preámbulo para hoy en día, hacer lo que hoy estoy haciendo con esta compañía By Design. Una vez que me acuerdo que mis padres siempre me decían que me preparara, sacar una carrera y poder estudiar, ¿verdad?, para tener un buen trabajo. Realmente sí me ayudó, una vez estando ya trabajando, me acuerdo que me dio una oportunidad, me dio una compañía transnacional, ahí aprendí muchas cosas de la vida, y cómo ir desarrollándonos para la parte de los corporativos. Pero no es fácil, muchas veces, a veces uno cuando sale a la universidad y es muy joven, uno cree que se va a comer el mundo, pero cuando te das cuenta y ya está, como decimos nosotros, en vivo, online, créeme que no va a ser sencilla las actividades, pero cuando tú tienes un deseo ardiente y una visión muy clara de lo que tú quieres para lograr tus objetivos, realmente eso no te lo va a quitar nada. Voy a contarle parte también de cómo yo llego a esta gran compañía de lo que es la industria de mercado en red o network marketing. Llega en ese momento en mi vida cuando uno está pasando crisis. Siempre las crisis son oportunidades. Realmente si los que están en crisis no ven oportunidades, pues ellos van a perder lo que realmente quieren de la vida. Yo llego a un network marketing en 2017 exactamente, pero llevo en una etapa de mi vida cuando yo me encontraba realmente muy mal de salud porque el estrés laboral de muchas compañías y todas las empresas pues es exigir para ser muy efectivo y tener mucha productividad. A la vez que cuando a mí me toca este proceso de vida, yo siempre andaba buscando algo, cómo realmente estar mejor. Y en ese año me acuerdo que un amigo mío me invita y yo asisto a lo que es la parte de mercado en red. Ya anteriormente, como siempre muchos, porque somos aquí en esta compañía, tenemos gente de historia, siempre algunos somos muy negativos. A veces no creemos que las cosas van a pasar y uno dice, realmente funciona. Y sí, porque hay muchas personas que estamos trabajando en esta gran industria, ¿verdad? Y cuando llega esa oportunidad en mi vida, después de pasar alrededor de unos un mes, ya por mayo, 17 años, 10 años, 10 años, son fechas claves, cada uno se le quedan grabadas en sus mentes. Cuando llego a parar a un hospital, a una cama, me paso tres días en el hospital, yo comienzo en ese momento a reflexionar qué estaba haciendo realmente con mi vida y que necesitaba tener algunos cambios. Cambios para poder crecer como ser humano, cambios para tener como padre de familia. Y los cambios que también yo necesito llevar en mi vida. Y dos meses después de hacerme esa pregunta, ¿cuál era mi visión, mi objetivo de mi vida? Llega la oportunidad. Anteriormente, yo me acuerdo que me habían dado seguimiento prospectado en muchas compañías. Yo siempre bastante, constante diría yo, porque realmente uno siempre se enfoca en su trabajo, pero muchas veces no hay más opción, no hay más allá de la vida. Pero cuando me presento una oportunidad, recuerdo cómo es trabajar en un hospital, me va muy bien en ese tipo de compañía, aprendo muchas cosas, me hace muchos cambios en mi vida, pero siempre uno pasa momentos muy difíciles y llega el 2020, me acuerdo que llega el 2020 y entramos a la pandemia ya por febrero y marzo de ese año. Un gran amigo mío, un ingeniero, de hecho estoy muy agradecido con él, está en esta sala el ingeniero Franco Ramírez. Me acuerdo que me llama por la tarde y me dice, oye, ingeniero, mira, yo sé que usted está siempre buscando una oportunidad y le gusta un negocio, me dice. Quisiera presentarle una nueva estrategia de negocio, me dice. Y si gustan, nos reunimos, me dicen una notellera. Ok, le digo, está bien, no tengo nada que hacer para el viernes y en la noche. Le digo, pues, nos reunimos. Y me acuerdo que nos reunimos un viernes por la tarde, no sé, no vi esa fecha. Entonces, ahí el ingeniero me hace la presentación cuando uno ya hace el tipo de negocio y mercado en red, uno siempre está en la expectativa y uno dice, ¿será posible? Dicemos así. Realmente que esta, o eso no, que esta vaina vaya a funcionar. ¿Sí? Y ese día me presentan también a la zona plan que tengo en mi organización. Llega ahí Gustavo Chirino, un gran persona para que, un gran líder que nos ayuda mucho a crecer y a tener el equipo. Y hacen esa breve presentación y yo realmente ya por febrero todavía andaba, no hicimos muchísimo el ruido de que venía la pandemia de Europa, pero todavía en la febrera no he llegado. Aquí Nicaragua, que hace el buen marzo, nosotros que jugamos con eso lo fuerte. Yo me quedo con ese estigma y ese sabor. Yo veo una oportunidad, pero muchas veces nosotros, cuando tenemos una profesión y tenemos un buen trabajo y tenemos muchas cosas, muchas comunidades, a veces el ego de la persona no te deja ver más allá y realmente la oportunidad está, pero tú siempre como profesional o una persona natural, muchas veces ese ego que todos caminamos, no queremos dejarlo ir haciendo más. de, de, el ingeniero, me fue muy bien, creo que ingeniero, suena muy interesante, me parece muy bien, excelente, pero en mis adentro, yo veo esa misión que él me está vendiendo y yo realmente me gasto con un paquete mayor, es un paquete fundador y me dice ingeniero, entonces César, ¿cuándo está listo ingeniero? No, sí, le digo, ¿sabes qué? le digo, este, déjame pensarlo, como todo clásico, ¿verdad? Llamarse a estrategia y yo creo que ese ingeniero para el próximo mes ya estoy listo, ¿ves? Pero es cierto, muchas veces a veces nosotros nos mentimos, nuestras mentes nos traicionan, nos mandan a decir cosas, señales a veces que no son ciertas. Paso alrededor de marzo, me acuerdo a abril, entra el proceso de todo mundo encerrado y que no podíamos salir de casa y en ese momento yo paso en ese proceso de mi vida porque digo yo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿sí? Si tengo mi trabajo, es muy bien y aparte lo que es la parte de mercado en red, yo estoy completamente de acuerdo que te genera un ingreso extra, adicional para poder pagarse estos gastos del hogar y en ese momento entra abril, en abril como todos, siempre, todas las personas a veces tenemos momentos en la vida que nos quedan, tenemos que como digo, quedar en el suelo, ¿verdad? Y comienzo en ese momento, la última semana de abril, allá por mayo, este, a leer libros, tengo que leer libros, me voy a comprar libros y en ese entonces yo me acuerdo que en una semana, la última semana de abril, comienzo yo a leer un libro que había comprado antes de la pandemia en uno de los aeropuertos y comienzo a leer Hábitos de Ricos, es un buen libro de panero, este libro me hace de nuevo a recalcar, a recordar todos mis sueños, mis metas que tengo y comienzo de nuevo, yo le llamo a surgir y leo este libro en una semana, me da muchas señales, yo todavía sigo con esa inquietud de la vida, si realmente a dónde debo de seguir, la primera semana de mayo, yo me acuerdo que llego en México a grabar donde tengo mis libros y comienzo a leer un segundo libro para ver realmente qué es lo que andaba buscando, pero en ese momento hay un libro muy bueno que es un momento que se llama este libro buenísimo, se lo recomiendo, no me están pagando por este libro, pero es muy bueno el libro de verdad, los que somos lectores nos encanta leer, créanme que van a encontrar ahí muchos secretos, muchos tips que te ayudan a evolucionar y a ganar diferentes rumos de tu vida, cuando yo termino de leer este libro, yo me acuerdo que llamo al ingeniero Franco Ramírez a la luz 7 de mayo si no me equivoco, llamo al ingeniero, ¿sabe qué ingeniero? ¿dónde está? ¿dónde se encuentra? Ah, estoy en casa ingeniero, ok, perfecto, ¿sabe qué le digo? Espérenme por la tarde que llego a las, después de las 6 de la tarde a su casa, vamos a hacer negocio hoy mismo, como el ingeniero Franco pues ya me conoce, tengo muy buena amistad desde hace martes años en el mercado, ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué ingeniero? Yo le espero, me dice, perfecto, llegué, me acuerdo todavía con algún pensamiento se encontraba en Transmín o Transmín y le digo, ok, ingeniero, ¿sabe qué? Voy a tomar la sesión, le digo, en este momento vamos a hacer una gran organización aquí en Nicaragua, vamos a hacer gran equipo en Latinoamérica, eh, necesito ya firmármelo. Y como ingeniero, me dice el ingeniero Franco, me acuerdo, ok, César, eh, ¿el paquete que vas a dar? Me dijiste, me dice que era el paquete fundador. Y en ese momento, ¡y! ups! No, ingeniero, yo solamente quiero el paquete básico en ese momento. Bueno, me hice un nuevo para probar, para tantear, me acuerdo muy bien que en ese momento, con ese paquete básico que yo vengo, comienzo a trabajar en la semana, pero, aquí hay algo muy curioso, como lo pasa a los nuevos máquinos, es de que, cuando yo le digo, ¿sabe qué ingeniero? Pero voy a entrar, le digo, como agente incubiado, como el FBI, ¿cómo es eso? No, no quiero que, no se den cuenta ahorita nadie, y se pega la cara cada día, el ingeniero, no me diga, por favor, voy a entrar como el FBI, agente de incubiado, y no quiero que nega mucha bulla, le digo, entonces, ¿qué es mi señor? En el caso, en el caso, en las decisiones en ese mes de mayo, me acuerdo que, esa semana, después, en la intuición, me pasó, como cuando, uno tiene su primera novia, y la deja la primera vez, y uno se queda ahí pensando, ¿qué hice? Realmente, ahorita voy a tener que hacer otras cosas en mi vida, pero, llevo, pasé ese momento de una o dos semanas en ese proceso de transición, de cuando tienes que hacer cambio en tu vida, y allá por el 20 de mayo, yo, yo comienzo siempre a conectarme a las capacitaciones que hoy en día se está llevando, de hecho, me dio muchas historias de éxito, me da muchas personas que hablaban de cómo a mí ya venían creciendo en Bydesign, allá del doctor 2020, y para mí todavía era algo que no me daba un fin en mi celo, porque, sí me daba mucha gente que crecía, estaba teniendo muy buenos ingresos aquí en compañía de Bydesign, y tomo la decisión ya por el, la mayo 20, ya la última semana de mayo, me acuerdo que llamo a Gustavo Chirino, esa semana, estaba un medio día, ¿sabe qué es Gustavo? Le do, este, tengo personas listas para comenzar a trabajar, entonces necesitamos que por hoy en día de semana le metamos de nuevo con todo, y fue un proceso de alrededor de cuatro semanas de full time, casi, me acuerdo que presentábamos, todos los días estábamos presentando por las noches, agarramos hasta uno, dos prospectos, personas que yo tengo muchas amistades, que realmente cuando en el tiempo tú ganas credibilidad, y la gente comienza a querer intimizar lo que haces, y sabe a veces la gente deposita la confianza en ti, y comenzamos en la última semana de mayo y todo junio a comenzar a hacer, a crecer, realmente un crecimiento increíble, todavía estamos, todavía creciendo enormemente aquí en Nicaragua y en Latinoamérica, y comenzamos ahí a apoyarnos uno con otro, esas presentaciones eran casi todos los días, me acuerdo un día, me acostaba algo tarde, y el siguiente tenía que levantarme alrededor de las 4 de la mañana porque tengo que irme a trabajar a mi trabajo que tengo un corporativo, en lo que estábamos trabajando, en lo que estaba, en lo que estaba en el recurso del día, buscaba tiempo, porque muchas veces no te dicen, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo me absorbe, el tiempo aquí, el tiempo allá, realmente cuando tú te planeas y te organizas, siempre puedes encontrar de 10 a 5 minutos para agarrar una nota, un libro, y comenzar a adquirir ahí cuáles son las cosas que tú realmente buscas en el transcurso del día, y en ese fan de ese mes de junio, tomo muchos nombres en mis contactos, hago muchas actividades con Gustavo, con la esposa de él, con muchos líderes de la compañía, me voy a contactar a mucha gente, y el equipo comienza a crecer todo en el mes de junio, alrededor de menos de 4 semanas, me acuerdo que en la segunda semana me habló mi ingeniero Franco, y me dice, usted ya alcanzó el garrón de vida, la siguiente segunda semana me hago pro-builder, y yo para mí eso era una locura, porque, oye, cómo es esto, cómo es esto que pro-builder de vida, y comenzamos a crecer en menos de 15 días, a la tercera semana, me acuerdo que ya me llamé, el ingeniero me llamé a la noche, me llamé a la mano, conduciendo con mi esposa, y me dice, y me dice, ¿sabe qué? y me dice, lo felicito, usted ya alcanzó otro nuevo rango, y yo no siempre pensando cómo voy a alcanzar eso, y a la cuarta semana, me acuerdo que a mí además gustaba, como a medianoche, ya para un viernes amanecer, sábado, ya cerrando los ciclos que estábamos cerrando, y dice, mira, ¿sabes qué? dice esa, me dice, te felicito, me dice, has alcanzado el rango de diamante, me dice, y yo en ese momento no me lo creía, porque me acuerdo que entramos, trabajamos, trabajamos toda la semana en el mes de julio, julio, y llega en esos rangos que tanto uno espera, me acuerdo que hubo en esa semana una promo, las promos son excelentísimas, la compañía, muy buena, de verdad, hubo unas promos muy buenas, y en esa promo del sistema de aplicación, y comenzamos a trabajar, y el equipo comienza a crecer, diferentes países nos comienzan a unir, comenzamos a ver la visión que realmente los dueños de la compañía y de CIO ven en nosotros para poder llevar esto y expandirlo a nivel global, y fue un crecimiento realmente sobroso, y yo me quedé, realmente asustado y ver cómo la gente sigue entrando, venía trabajando con nosotros, venimos creciendo, y no paramos, yo realmente con todo el equipo que tenemos, me acuerdo Mariela, entra Mariela, entra Francisco, Che Correra, me acuerdo bien, doctor Daniel, entra mucho Jaime Amaya, todos mis colegas que trabajan ahí, cada uno comienza a buscar su contacto, y es un crecimiento enorme que realmente tenemos en ese, para junio, oscuro, y llega el boom, y seguimos realmente trabajando, entonces, ese proceso, mi experiencia que yo estoy transmitiendo, lo que yo estoy viviendo, y vi, me acuerdo, yo inicio con By Design, fueron realmente, yo le llamo, a la N potencia, cómo uno viene escalando, cómo uno viene creciendo, cómo uno viene aprendiendo, cómo cada vez, este, realmente, realmente, el crecimiento que tenés acá, la educación, ¿verdad?, que nos dan acá, te ayuda como ser humano, te ayuda a ser más humano, a ser más consciente, y a ser más empático con las personas, y es un crecimiento realmente enorme, esos meses, fueron increíbles, en caso de, ahorita, Gustavo, dice, por acá, ya puedo presentar, este, la PowerPoint, que tenía preparado, si puedo, a ver si se ve, si deberías, a ver, si debería, ok, permíteme, ¿qué me dice, cuando ya estoy en la presentación? Ya está, se ve, excelente, si se ve, perfecto, ok, voy a presentar por acá, ¿de verdad? Sí, perfecto, perfecto. Fénix, muchas preguntarán, a ver, ¿por qué César, renaciendo como el ave fénix? Realmente, el ave fénix, para los que no conocen, lo que investiga bastante, pues, este es una ave de la metodología griega, que realmente, esta ave, renace de las cenizas, siempre vive en constante renovación, y realmente, me identifiqué, antes de esta semana, para ver, cuál es el tema, que me tocaba hablar, y mi experiencia, que iba a contarles, en estos minutos, y, realmente, esto es lo que yo quiero presentarles, renaciendo como el ave fénix. Vamos, este, la siguiente, hablo, de, y depende, ¿por qué digo que de ti depende, muchas de las cosas, y son las que tomas en tu vida? Sí, yo siempre he dicho, que cualquier cosa, opción que vayas a tomar, las acciones que tomes en el día de hoy, o el día de mañana, de ti va a depender tu futuro, todo lo que hagamos el día de hoy, todas las acciones ya sean buenas, o sean acciones malas, dentro de dos, tres años, son los resultados, los frutos que van a hacer. Es lo que me decía, me acuerdo, mi padre, ¿verdad? Me enseñó muchas cosas, me acuerdo que una vez, una de las historias, de mi padre, es que, había una, había sembrado una planta muy pequeña, que entonces, en ese momento, ya la planta no se regaba, y esa planta, me acuerdo que mi padre, comenzó a regarla, y regarla todos los días, cansablemente, y regarla, hasta que ese árbol de fruta, me acuerdo que fue el mejor árbol, que nosotros teníamos, en un patio, en una casa, y daba frutos, que estos frutos, se caían en el suelo, y los vecinos, de aquel entonces, me acuerdo que me llegaban, a pedir muchas veces, ese fruto, ¿verdad? Que aquí le llaman, el melocotón, y ese fruto, era tan grande, en el patio, me acuerdo muy bien, que se derramaba, de tantas frutos que dabas, durante el invierno, y el verano, que teníamos que regalarlos, y a veces, las frutas, se quedaban ahí, en el suelo, y se podrían las frutas, entonces, eso, dependió de mi padre, para que ese árbol, dentro de dos, a cinco años, vi el fruto, que dio en su momento, allá por el 2001, 2002, me acuerdo bien, entonces, ¿por qué quiero traer, este tema así? De ti depende, porque, de ti va a depender, lograr lo inalcanzable, ¿qué es lo que realmente, tú quieres en la vida? ¿qué es lo que quieres alcanzar? ¿sí? Eso va a depender, de lo que vayas a hacer, el día de hoy, de ti depende, alcanzar lo imaginable, muchas personas, tenemos sueños, ahí que le hemos dejado, un baúl de los recuerdos, y esos sueños, creen que nunca se van a cumplir, ¿sí? Entonces, son tus imaginaciones, ¿qué es lo que tenías tú, cuando eras niño? ¿qué te imaginaba tener, tener, una buena casa, llevar a tus hijos, a un mejor colegio, tener un vehículo, cosas, yo le digo, cosas terrenales, y las cosas espirituales, también, ¿sí? Son cosas que uno trae, en su corazón, trae de niño, y tienes que llevarla, poco a poco, en tu vida, para alcanzar todo eso, a ti depende, crear, lo increíble, ¿sí? Lo increíble, hasta dónde va a llegar, tu imaginación, también, a ti depende, creer en ti, porque, tú eres la única persona, que realmente, tiene que creer, en vos mismo, en ti mismo, si tú no lo haces, créame, nadie lo hace por lobo, las personas siempre, van a estar, etiquetándote, o diciéndote cosas, ¿sí? Que no puedes alcanzar, porque a mí, son personas, como ellos no cumplieron sus sueños, a ti te van a decir, que tú tampoco lo vas a cumplir, entonces, tú tienes que creer en ti, eres la única persona, responsable de creer, en tus sueños, y si vas en tu camino, acompañado de Dios, dime, ¿qué puede ser imposible, para ti? Realmente, Dios Todopoderoso, es una persona increíble, el universo, que nos ayuda siempre, a tomar, muy buenas acciones, de la vida, y, deben creer en ti, creer en ti, va a depender, de que el día de hoy, las acciones, que estás haciendo, ¿sí? Lleva a otro nivel, a tu familia, lleve a otro nivel, a tus hijos, lleve a otro nivel, a tu esposa, lleve a otro nivel, a tus familiares, a tus padres, realmente, que te dieron la vida, y que, estamos ratificados, para llevarlos, y cuidarlos, el día de mañana, vamos a la parte, visión, yo siempre digo, la parte de la, de la visión, la visión, es importante, cuidarla mucho, ¿sí? porque, tu visión, debes tener fe, de que llegarás, donde quieras, siempre que mantenga, una visión firme, de tus objetivos, si tú no tienes, una visión clara, de lo que hoy quieres, en la vida, créeme, que, realmente, podemos tener, un futuro incierto, ¿sí? es la visión, la que tú quieres, llegar, alcanzar, ¿sí? Debes tener esa fe, con ese, ese guardiente, de que realmente, lo que quieres, lo vas a lograr, en cualquier ámbito, carrera, en cualquier ámbito, laboral, en la parte religiosa, lo que tú quieras, pero debes tener clara, tu propia visión, hacia dónde vas, qué es lo que te espera, eso es lo que debes, tener muy claro. Esta frase me gustaron, la verdad, siempre yo trato de tomar notas, de muchas cosas, que aprendo, leo, cada día, y me gustó esta parte, dice, si tú cambias lo que eres, ¿sí? Cambia lo que haces, ¿quieres que crezca tu negocio? Esa pregunta, muchos debemos hacer, cualquier tipo de negocio, empieza por crecer, tú mismo, tú mismo, debes de buscar las herramientas, de cómo crecer, tú mismo, debes hacer cosas diferentes, en tu vida, todos los días, nadie dijo, que siempre será fácil, decir tus temores, todos tenemos temor, en nuestra mente, todos tenemos miedo, pero ese miedo, tanto es tu consciente, que tienes que trabajarlo, y vencerlo, todos los días, siempre, yo digo, que tu consciente, te manda decir, cosas de que, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, pero tú tienes que trabajar, y engañar tu propia mente, ¿cómo? Que si vas a hacerlo, si lo vas a lograr. Otro punto que tenemos, muchos seres humanos, tienes que derribar, las etiquetas sociales, ¿qué piensan sobre ti? Muchas personas, se atreven a hacer, cosas diferentes, en su vida, porque dicen, ¿qué va a pensar de mí, el vecino? ¿Qué va a pensar de mí, mis compañeros? ¿Qué va a pensar de mí, mis hermanos? ¿Qué va a pensar de mí, muchas personas que me rodean? ¿No? Tienen que derribar, las etiquetas sociales, tienen que hacer las cosas, que realmente te encantan, o te vayan, o te gusten, deja de hablar, con palabras negativas, y esto sí, realmente, debemos de cuidar, nuestro vocabulario, este, Juan Diego Gómez, comenta, que dice que, las palabras, van a empezar, todo lo que tú hablas, en el transcurso del día, todo lo que tú dices, ese va a ser, un costo, o tu inversión a futuro, lo que estés haciendo, si comienzas a hablar, una mañana, en el transcurso del día, y solo te comienzas a quejar, y te quejas, y te quejas, y te quejas, todo el día, te sigues, autonegando a ti mismo, entonces, tienes que dejar de utilizar, ese no, 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 pero no puedes hacer las cosas, este punto sí que, es muy fuerte, no sé cómo vayan a tomar, la mayoría de aquí en el grupo, ¿verdad? Esto debe ser, incluso, ver con menor frecuencia, a amigos que te impidan crecer, todos tenemos amigos, de la amistad, de la infancia, de la secundaria, del college, la universidad, pero, no todos te van a ayudar a crecer, muchos te van a decir, vamos, te invito, vamos a otro lugar, lo uno, lo otro, pero, realmente, eso te va a dar un beneficio, eso te va a dar que hacer como ser humano, vas a tener cosas diferentes en tu vida, si no pasa eso, realmente te tienes que comenzar, alejarte de esos amigos, que no te dan ningún valor, agregado, para tu crecimiento personal, esta parte, es muy poderosa, la llamaría yo, ¿sí? El éxito, llega a las personas, que logran estar, consciente del éxito, escuchen bien, tomen notas, tomen notas, porque se deja en un pantallazo, un cincho de ahí a la, a la cultura, el éxito, llega a las personas, que logran estar, consciente, del éxito, si tú, como persona, ser humano, no estás consciente, de que realmente, puedes alcanzar el éxito, es muy difícil, que lo vean lograr, pero, muchas veces, muchas veces, el fracaso, acosa, a quien con indiferencia, solo está, consciente del fracaso, si tú dices, que estás mal, que sos un fracasado, que te ha ido mal en la vida, que la gente no te ayuda, que el, y comienza a echarles, yo le llamo, todas las cosas, a las demás personas, pero tú, ¿cómo te haces responsable, de tu acción? Tú, ¿cómo realmente, vas a hacer tus cosas personales? Entonces, el fracaso, acosa, a quien con indiferencia, solo lo están, consciente del fracaso, esto es, muy peligrosa, la parte del fracaso, yo prefiero siempre, estar con una mentalidad, muy abierta, y siempre pensando, en esto, me sigue, y camina conmigo, el día a día. Esta, esta parte, es un, yo le llamo, poema, esta parte, era la ley, de la autosugestión, esto lo aprendí, mucho, en muchos de los libros, que he leído, esto viene de Napoleón, venciada, que les presenté por acá, ahorita, este, si piensas, que estás vencido, dice este autor, lo estás, si piensas, que no te atreves, no te atreves, si te gusta ganar, pero piensas, que no puedes, es casi seguro, que no ganarás, es que muchas personas, que quieren ir a una competencia, o quieren hacer cosas diferentes, se preparan, pero no realmente, con una disciplina, para llegar a alcanzar, esas metas, entonces realmente, no vas a ganar, si piensas, que perderás, ya estás perdido, eso es algo, que lo aprendí mucho, de la polémica, pues el mundo, nos enseña, que el éxito, empieza en la voluntad del hombre, y todo está, en el estado de año, todos los días, nosotros nos adaptamos, con diferentes estados de año, todos los días, tenemos a veces, personas que ya, en nuestra vida, y comienzan a hacerte, cosas negativas, entonces tienes que buscar, tu estado de ánimo, tanto mente, corazón, tenerlo todo, para poder, tenerte siempre animado, si piensas, que eres superior, lo eres, ¿cómo creen ustedes, que ven a veces, muchas personas en la calle, que andan muy alergias, y contentas, y pueden tener muchos problemas, en la vida, pueden tener un sinnúmero, de problemas, pueden tener hasta deuda, pueden tener problemas, a veces, pero esas personas, siempre, se han creído superiores, lo vas a hacer, tú mismo lo estás demostrando, debes pensar en las alturas, para ascender, como las águilas, no como los gorriones, debes estar seguro, de ti mismo, antes de ganar, ningún premio, simplemente con un hecho, de que nosotros, estamos trabajando, en esta compañía, y sabemos que vamos escalando, y vamos a ganar, y vamos a llegar, todos, porque es un hecho, todos vamos a llegar, a esa meta, anhelada, que traemos, lo que es mentalidad, lo que es la mentalidad corona, todos vamos a llegar, eso nos queda claro, simplemente es, mantenernos, constantemente, incitinados, y haciendo realmente, las cosas, que vemos del sistema, las batallas de la vida, no siempre favorecen, al hombre más fuerte, eso es cierto, o el más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que triunfa, es el que piensa, que puede triunfar, ahí viene ya, la autosugestión, como tú, vas a dominar tu mente, como tú, vas a hacer las cosas, diferentes, cada día, tomando mi tiempo, esto, tomé exactamente, casualmente el lunes, una conferencia, que tuvimos, cuando tenía la compañía, casualmente este lunes, que pasó, siempre tomo mi nota, siempre le digo que, me encanta tomar nota, cada vez que estoy en una conferencia, aprenderlo de la gente, de los mejores siempre, las cosas, van a salir bien, cuando salgas de tus zonas de confort, si tú estás cómodo, con lo que estás haciendo, a lo mejor tienes un negocio, te va bien, y, te prestan una oportunidad, pero tú siempre estás, en tu zona de confort, y no quieres hacer cambios, entonces, ahí está, el detalle, ¿sí? Debes siempre, salir de esa área, que es muy peligrosa, pero la mayoría de las personas, les gusta estar ahí, yo siempre, yo, es una pregunta, ¿cómo es posible, que hay personas, que a veces, le está, yendo mal, en cierta área, y está en su lugar, pero, no se mueven, están estáticos, están paralizados, no ven más opciones, no ven más cosas diferentes, que puedan hacer en su vida, siempre, ellos, están, en un estado, muy relajado, y eso es muy peligroso, para muchos, que se los sumamos. Aquí ya vamos, un poco con el cierre, realmente, me siento orgulloso, este, y feliz y contento, como he venido, creciendo, como nos han apoyado, el grupo corporativo, este, mi nombre es, César Augusto, Jorge Calderón, ya mi nombre completo, verdad, diamante de la compañía, aquí son momentos, importantes en mi vida, que yo con mi familia, aquí es un evento, muy importante, me acuerdo que se tiene en diciembre del 2019, acá están con mis hijos, Bérez y Abriel, realmente son el motor que me mueven cada día, levantarme, acostarme a la hora que sea necesaria, con tal de conseguir los objetivos, que yo tengo trazado en mi vida, esto es un evento con mi esposa, hace dos años, que existimos a capacitaciones, y evento que siempre me acompaña, ¿sí? Son fotos que quedan grabadas en tu mente, y realmente, este, no va, no tiene precio, y, por acá, esta foto, me acuerdo cuando me la tomé, un viernes por la noche, en unos eventos que traíamos, en las salas, yo siempre digo que, yo debo ser como las águilas, extender mis alas, y volar siempre alto, aunque siempre vas a tener personas, que te van a estar apuntando, porque cuando alcanzas sus niveles, es cuando está más claro y visible, a muchas personas en el cielo, entonces siempre, hay que volar bien alto, como las águilas, y nadie, nadie puede quitarte todos tus sueños, tú eres la única persona, que decides, ponerlo en marcha, ¿no? Quedarte, o dejarlos, ahí abandonado, y, cuando te toque partido, de la tierra, o nos toque a cada uno, sobre la tierra, luego, viene la parte, cuántos talentos, usaste en la tierra, todos tienen muchos talentos, a todos nos dan muchas cosas, en nuestra vida, pero, ¿los usaste? ¿lo, trabajaste en sí? yo no sabía realmente, que tenía talento, para estar representando, en esta audiencia, yo no sabía tampoco, que tenía talento, para hacer lo que es la parte, de marketing, ¿sí? y he venido aprendiendo, con el tiempo, y eso me ha ayudado, hoy en día, a tener un crecimiento personal, con el apoyo, del equipo, que estamos creando, aquí, en la visión, ¿sí? este, realmente, me siento muy agradecido, gracias, por esta audiencia, Latinoamérica, créanme, que, son grandes retos, que nos espera, apenas estamos comenzando, tenemos un año, a más tardar, aquí en la compañía, y, traemos alrededor, de un seis meses, aquí en Nicaragua, y el equipo está creciendo, en otros países, no han iniciado, pero, sí, en Estados Unidos, ya la compañía, ya está creciendo, y se nos va a expandir, a otros países, solo lo voy a dejar, de acá, una, 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 una canción, una frase, que me gustó mucho, me acuerdo que, allá por el 2009, todavía cuando, mi hermano estaba en vida, que le, me acompañó a un, al cine, me acuerdo que fuimos al cine, en una noche, en un viernes, me gustó mucho, para ir al cine, y en ese entonces, ya hemos buscado una película, en que divertirnos, pero, me acuerdo que, en ese entonces, estaba una película, muy buena, que era Crácter, que era la nueva versión, donde sale ahí, y el Smith, y le digo, hermano, entremos a esa película, se ve muy interesante, y me dice, ah, me dice, pero esa película es de niños, me dice así, entrémosle, somos niños todavía, en nuestro corazón, tenemos cosas diferentes, que hacer en nuestra vida, ok, me dice, me dice, entremos, pero, en ese momento, yo me acuerdo que, estoy pasando en un proceso, de mi vida, muy fuerte, me acuerdo que me han dado, una oportunidad, verdad, y un crecimiento, para administrar, muchos departamentos, verdad, y las compañías, muchas veces, hay mucha presión, tienes que trabajar, tienes que trabajar, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y este pequeño video, realmente, me cambió, y es lo que me hace, muchas veces, renacer, como edad de ferencia, solo un segundo, Gustavo, si, lo podemos ver por acá, creo que es un poco parado, a ver, la letra es muy, la letra es corta, breve, dura como un minuto, o mucho, pero quiero que realmente, vean, que es lo que dice, este muchacho, acá, Justin Vivan, con esa canción, allá por el 2010, vamos a correr, ¿se escucha? ¿se escucha? Sube el volumen, please. Creo que aún tengo, estoy compartiendo por acá, ahora sí. El volumen del video de YouTube, creo que si se lo subes, se deberá escribir mejor. Ah, ok, permíteme. Ah, ok, estoy compartiendo aquí, ahora sí. y ya. Sí. Vamos a hacer un poco de dos a estas. Sí. Y no, tú ya la puesta para llevarlo más alto, hasta que llegue al punto sin razón, que todos los rumores llegamos. Simplemente no hay una vuelta atrás, cuando tu corazón está bajo ataque, bajo presión, va a ser tu destino tu destino nunca voy a decir nunca voy a luchar, a pelear hasta siempre hacerlo bien con la profesión cerca cada vez que tú me derribas me quedaré en suelo, levántate nunca digas nunca entonces nunca digas nunca, nunca digas porque es muy consagro muy buena, tenemos una sola vida en la tierra y tenemos que estar en la puerta le agradezco este espacio Gustavo, gracias a los corporativos gracias a mis líderes, gracias a todo el equipo que nos tenemos aquí presente gracias a los que estamos aquí presentes le agradezco un millón infinitas gracias mil bendiciones y nos vemos en la cima del éxito como siempre le digo a todos mis colaboradores saludos y buen día, feliz viernes gracias Gustavo bueno, 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 bueno que tal entrenamiento, que tal es una historia de éxito Celsitar Celsitar Biber Flores definitivamente todos tenemos un niño interior y uno nunca sabe cómo llegan ciertos momentos donde la señal aparece la inspiración ocurre y simplemente cambia cambia, cambia una parte de tu vida cambia tus resultados cambia, cambia todo así que bueno te quiero agradecer mucho hermano por ese breve entrenamiento que has compartido hoy con todos nosotros vamos a ponerle un número dos en el chat para felicitar a César Flores nuestro próximo presidente en Nicaragua también por ese tremendo espacio plots allí qué no ya en en César no y la ya ya Gracias.